qué tal amigos cómo están pues encontramos aquí a la dulce y bella verito vamos a ponernos de este lado así ella no sé si ya nos vio pero está muy peligrosa esta calle vamos a ponernos aquí amigos en este y vamos a ver que es perfecto gracias feliz jajaja laberito 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 ya viene laberito con su andar con su andar la voy a ir a alcanzar pero el carro déjalo aquí sí vamos a caminar un poquito un poquillo un poquillo un poquillo veris hola mi veris hola cómo estás feliz como vienes tú así vengo yo de igual de feliz ajá ándale qué raro qué raro que desde allá me vienes siguiendo ajá sí sí qué bueno veris qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda dónde vienes dónde vas pues la verdad no voy para ningún lado más que voy a ir con un señor que casi no camina pero que no puede venir hasta acá ajá pero voy a ir le dejo lo que tiene que dejarle uno y luego se regresa muy lento y has comido que quieras que cualquier que va a ser tu día ahorita la verdad no hemos comido nada más que las que sí un hockey un burro pero si hemos comido y esos headphones qué onda también entonces a qué horas vas a ir al pollo vas a ir con el señor y te regreso quieres que deje pagado te doy dinero a ti que quieres como sea está bien no pues tú mandas no estoy bien no me voy a dar ese dinero pero también voy a ver sí sí te voy a buscar ahí te voy a buscar ahí y voy a llegar para pagarte el pollo sabe que tanto tiempo una media hora una hora hora y media si más o menos ándale pues cuando vea el carrito voy a llegar hasta las dos de la tarde está bueno salí feliz año